Ante la caída de participaciones propias y federales, Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas en el Estado, anunció que a partir de lunes se podrá anticipar el pago de contribuciones en el control vehicular. Para quienes realicen su pago en el mes de junio y agosto, tendrán un descuento del 30%. En los meses de septiembre y octubre, el descuento será del 20%. Y finalmente, un 10% menos a quienes realicen su pago en noviembre y diciembre. Miranda Castro mencionó que para aquellas personas que anticipen su pago se les dará la tarjeta de circulación 2021, el holograma y recibo de pago. Para poder atemperar esta condición, lo que estamos hoy planteando es que podamos, a partir del próximo lunes, quien tenga la condición económica para hacerlo, pueda cubrir sus contribuciones de control vehicular. Y básicamente lo que estamos proponiendo es que quien pague sus impuestos del año 2021, durante el mes de julio y agosto, tenga un descuento del 30%, el que pague de septiembre a octubre un 20% y el que pague durante los meses de noviembre y diciembre un 10%. Esto es muy sencillo, lo que hayan pagado por sus impuestos y derechos asociados a control vehicular durante el año 2020, se le hará una reducción de un 30% y nosotros estaríamos entregando la tarjeta de circulación, el engomado y el recibo correspondiente del año 2021. Es aplicable para todos los vehículos motores en el estado y también los que provengan de otra entidad federativa. Es muy importante para nosotros cumplir con todas las restricciones en materia de salud y es por eso que estamos ofreciendo que todos estos impuestos del año 2021 que se pueden pagar a partir del próximo lunes, que se puedan pagar en el portal tributario, en los kioscos electrónicos, en instituciones bancarias y también en tiendas de conveniencia. Hay que recordar que desde el año pasado puedes ya pagar tus impuestos en Zacatecas a través de dispositivos móviles y esto obviamente nos ayudaría muchísimo para que las oficinas recaudadoras puedan respetar todas las condiciones de salud que se nos ha impuesto y que hemos respetado de manera puntual a efecto de que garanticemos la salud de las y los zacatecanos. Gracias. 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 Gracias.